para que empieces a despedirte despídense del público Mario es que dicen que anda fallando le va a dar un este un chaleco salvavidas ya tardaron la oración del jinete señores señores el causante hoy lo el causante de todo esto si algo llega a suceder es Chito porque él fue el que nos hizo nos obligó a comprar los vuelos para este vuelo se va a hacer de 7 minutos hoy ya compramos el más caro y es el mismo helicóptero 7 minutos en el doctor que está aquí en Orlando que debe haber varios porque vemos que sale uno de por allá también debe haber varios está chiquito la chingadera debe haber varios que se dedican a este jale porque hay varios les comento, les comento para que sepan que Ogre Ramferi y Conce este guachito que está aquí no pudieron volar juntos porque la mera verdad se pasó de peso se pasó de peso están muy chiquitas estas cositas entonces Mario si entró porque él está flaco el ingenio Mario se está poniendo bien flaco como quiera este y ya lo mandaron para acá los muchachos nos dijeron que nos vinieramos pero no hay nadie estamos esperando está muy solo aquí es el menos que le cae gente aquí no estará fallando está fallando se lo agarrará sabe que ahora hay 148 conectados saludo para toda la raza que está viendo la transmisión pues hoy nosotros tuvimos su chamba se canceló la chamba que teníamos que dar por tener y Chito se le ocurrió la flamante idea de venir acá a Orlando y preparnos al helicóptero y nosotros muy obedientes aquí estábamos yo nunca me he subido a un helicóptero ni chiquito ni grande ni de ningún tamaño y yo pues siempre pasaba y veía estos aquí parqueados y están muy chiquitos pero hoy nos vamos a subir ya tenemos los boletos compramos el de 50 dólares compramos el viaje de 50 dólares 50 por persona 3 Mario Conce y yo Conce te mandan saludar esa luz para Conce Alison Bravo Saludos Choconce y a Mario una chica de cirandras este gallo no viene vamos a hacerlo si me vas a nadar saludos para la raza de Houston que se reporta mire viendo los videos para Freddy Rodríguez los saludamos desde Louisville Kentucky para Leonel Mosso los saludamos vamos a ver que rollo porque nos dejaron acá parado están solazo no 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 ah que mire aquí las instrucciones mira ajá no llega el chofer está descompuesto está descompuesto descompuesto I need all six all six of you guys to come here vengan para aquí vengan los otros y futuros para pilotos bro dame ya está listo Eloy tú vas a pilotear ¿quién va a ir enfrente en el primer grupo en el segundo en el segundo Lincoln seek help just like a car you guys can't open up those doors for you guys ok 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 my friend no se puede comprar nada arriba 20 vuelvan es nada nos salamos a todos andamos emocionados yo ya me subí una vez aquí en orlando pero aquí los guaches los traje dije andamos aquí vamos a aprovechar para que se suban william dice y el hoy aquí está era bien espantado tu carnalito padre bien espantado es la primera vez que se van a subir estos guaches quisimos compartirles andan bien espantado porque piensan que se va a caer pero pues no se cae todo el día andan aquí estos vuelta y vuelta y se cae no huela tan alto bueno bajito y hoy fue la vara usted se habla español eso sí ya están están listos ya se orinaron un poquito a ponerle porque se van un coche ya lo va a calentar saluda a la raza saluda a toda la raza que anda viendo por aquí que mario está en el baño rafa está en el baño pregúntale si ya nos vamos arrimando nosotros para todos los está viendo la transmisión recuerden que el próximo viernes estamos allá en el mezquite de Houston Texas mi raza el mezquite de Houston Texas el próximo viernes y el domingo estamos por allá en la plaza de toros el relicario en 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 ahorita te va a sacar fotos y todo el show no creas que que fotos sale primer grupo sale sale primo adiós amigo adiós guache filma los de acá para que no vayan saliendo le pagues el video a Auger acostado yo creo que filma yo voy a poner aquí en la sombra os saludamos a todos a todos ya se van a parar los guaches a dar el tour aquí en Orlando Florida ahora rapidito les contamos tocamos ayer aquí cerquita de Orlando en una boda en una privada la verdad estuvo muy perrón muchísima gente muchísimos paisanos pura raza de Michoacán de Guerrero había mucha raza de San Luis Potosí la verdad todo muy perrón en la boda por ahí le vamos a compartir también algunos videos para que vean cómo estuvo el evento de ayer hoy cancelaron porque había mucha lluvia por allá por Tenesí no podemos hacer nada con la naturaleza se canceló y pues amanecimos aquí el papá de los pollitos ya está allá en México voló tempranito para allá y pues nos trajimos a los guaches aquí a pasear ya se van para allá a dar la vuelta miren ahorita leo los comentarios porque está el sol calientísimo aquí no se ve muy bien la pantalla ahí adelante no va a entrar el gordo yo pongo orden con ti se va a hogar león pero pronto vuelve 7 minutos nada más 39 dólares 4 o 5 minutos 50 dólares 50 dólares por 7 minutos y así va subiendo 20 minutos son como 200 dólares como dijo Rafa Benítez está el isto уля apersonal una otra 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 ¡Oh! ¡Ya van! ¡No querían! ¡No querían! ¡No te lo escucho! ¡No querían! ¡No querían! ¡No querían! ¡Vámonos a la sombra! ¡Ya se fueron los guaches bien espantados! ¡Ahorita vamos nosotros! ¡Te voy a volar yo! ¡El burro por delante! ¡Loy! ¡Lincoln! ¡Y Ranferi! ¡También se va a subir! ¡Con uno solo! ¡Porque! ¡Como está gordito Ranferi! ¡No se pudo subir con ellos! ¡No! ¡No daba el peso en el helicóptero! ¡Ahorita leo los saludos! ¡Se fueron jefe! ¡Se fueron! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Les saludo a todos! ¡A la raza de Zetacor Michoacán! ¡A todos los que están viendo la transmisión! ¡Pues! ¡Quisimos compartirles! ¡Les vuelvo a repetir! ¡Que! ¡Ellos nunca se habían subido un helicóptero! ¡Y! ¡Venimos de pasado aquí por Orlando! ¡Le digo! ¡Vamos a echar la vuelta de una vez aquí! ¡Para que sepan que se siente! ¡Dice! ¡El de enfrente! ¡Que no sea nervioso! ¡Es donde se siente más feo! ¡Es ogro! ¡Viene espantado! ¡Saludos para Willy Jack Macedo! ¡Dice! ¡Ánimo! ¡Cocho! ¡Saludos desde Toluca! ¡Iñigo de la Cruz! ¡Sin miedo al éxito! ¡Paulina Talavera! ¡Saluditos! ¡Para Melody Featers! ¡Saludos mis amigos! ¡Que vaya enfrente! ¡Que se agarre! ¡Dice Alison Bravo! ¡No sé! ¡No les vaya a dar azúcar a mi guachito Ranferi! ¡No! ¡Ahorita vamos a grabar cuando vaya Ranferi! ¡Es el más espantado de todos! ¡De por sí no dio el peso para subirse con los 3G! ¡Porque está medio gordito! ¡Jajaja! 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 ¡Para Miguel Remigio! ¡Mari Sánchez! ¡Navor Castro! ¡Benny el Michoacano! ¡Tráiganse uno para Tamirano guaches! ¡Sí! ¡Taría bueno! ¡Pero no! ¿Para qué? ¡No nos vayan a clarear por ahí! ¡Se va para abajo el chochito ese! ¡Saludos desde Tlapeguala Guerrero! ¡Para Alfredo Albarrán! ¡Para Ángel Suárez! ¡Ángel DH! ¡Para José Mendoza! ¡Toni Torres! ¡Salud viejo! ¡Feliz Día del Padre! ¡Muchísimas gracias! ¡Para todos! ¡También todos los papás! ¡Muchísimas felicidades! ¡De veras se fue mi papá! ¡Y ni nos acordamos que era el Día del Padre! ¡Si no me dice aquí el primo! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Pero es hasta el 18 no Día del Padre! ¡Sí! ¡También yo equivocado! ¡A Norlando! ¡Si andamos aquí a Norlando! ¡Para Elías Lara! ¡Para Leti Reza! ¡Para Gama Hernández! ¡Compita! ¡Saludos! ¡Dios me lo bendiga! ¡Dice! ¡A Conce no lo admiro! ¡Muy convencido de subirse! ¡Ahora canalito Conce! ¡Aquí anda Conce! ¡Va surcando los vientos de aquí de Orlando! ¡A ver qué dice! ¡Para mi compita Rey Díaz! ¡Lo saludo con mucho cariño! ¡Para mi cuñada Nayeli! ¡Saludazos cuñada! ¡A ver cuándo te dejas ver! ¡Para echarnos unos tequilas! ¡O unos toritos ahí en Luviano! ¡Para Juan Espinoza! ¡Dice! ¡Que estés bien! ¡Blanca Santoyo! ¡Felipe Cruz! ¡Para Melody! ¡Para Rubí Jiménez! ¡Para Richard! ¡Nava Jaripeo! ¡Lo saludamos! ¡Para León Pérez Luis! ¡Enrique Espinoza! ¡Para todos! ¡Toda la raza que se conecta! ¡Saludos a la familia Salinas de la boda de ayer! ¡Puros primos de Michoacán! ¡Chingona la boda de ayer! ¡La verdad! ¡Acabamos como a las dos y media de la mañana! ¡Si no mal recuerdo! ¡Y todavía le siguió! ¡Llegó el policía que le bajaron volumen! ¡Y dio chance otro ratito! ¡Ya con volumen más bajito! ¡Y luego subió otro grupo! ¡Como a las tres y media de la mañana se acabó la boda! ¡Llena de paisanos aquí! ¡A un ladito de Orlando, Florida! ¡De verdad! ¡Qué perrón! ¡Nos la pasamos! ¡Toda la raza se la pasó bien bonito! ¡Y no pasó nada! ¡Gracias a Dios! ¡Todo muy bien! ¡Ojalá! ¡Como vuelvo a decir yo! ¡Todo siga así! ¡Todo sea mala información de las redes! ¡Hemos andado ahorita por varios lugares de la Florida! ¡No hemos visto nada! ¡Ni un carro de migración! ¡Más que ayer nos paró un policía! ¡Pero porque el ingeniero venía manejando! ¡Que iba muy pegadito del carro de enfrente! ¡Fue lo único! ¡No nos pidieron papeles! ¡No nos dijeron nada malo! ¡No nos trataron mal! ¡Todo amablemente! ¡Nada! ¡Exactamente nada! ¡La gente ahí comenta muchas cosas! ¡Pero mi respeto es para todos! ¡Se respeta la opinión de cada quien! ¡Yo les digo mi opinión! ¡Y lo que yo pienso y lo que yo veo! ¡Que todo por el momento está muy tranquilo aquí en Florida! ¡La gente sigue trabajando! ¡Les comento ayer la boda donde tocamos! ¡Llenísima de paisanos! ¡Quiero pensar! ¡No por hacer menos! ¡Ni menospreciar a nadie! ¡Así es la vida! ¡Yo anduve de mojado aquí en Estados Unidos muchísimos años! ¡Yo anduve 9, 10, 12, 14 veces de mojado en Estados Unidos! ¡Gracias a Dios me perdonaron! ¡Nos dieron nuestra visa! ¡Tenemos todo bien en orden! ¡Pero la mayoría de la gente! ¡Quiero pensar! ¡O el 80% la que andaba ayer ahí! ¡70%! ¡Pues es gente que se viene a trabajar! ¡De indocumentada! ¡Andaban bien contentos ayer! ¡Gracias a Dios! ¡No pasó nada! ¡Les vuelvo a repetir! ¡Ojalá así sigan las cosas! ¡Yo no estoy invitando a nadie que se vengan! ¡Que no va a pasar nada! ¡No! ¡Yo solamente digo lo que vimos ayer! ¡Lo que vimos hace 12 días! ¡También tocamos en la boda a nuestro amigo Rafa Benítez! ¡Y todo estuvo muy perrón! ¡Los saludo a todos con mucho cariño! ¡Ándale! ¡Ya van llegando aquellos no? ¡A ver ya vienen para que nos cuenten su experiencia! ¡Los guaches! ¡7 minutos 50 dólares! ¡Saludos a Chico! ¡Por allá que no estés bien! ¡Para para los minutos! ¡Ya llegaron a ver que comentan estos chaparrones! ¡Por ahí vienen! ¡Por ahí vienen los guaches! ¡Nos vamos a entrevistar! ¿Cuál es su experiencia? ¡No! ¡No se siente feo! ¡Ya me subí una vez yo! ¡No se siente más fuego! ¡Más fuego en los juegos de atracciones rosales! ¡Ya hasta miraron la Expo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué, Conce? ¡No se siente más fuego en los juegos de atracciones! ¡Ya! ¡Qué? ¡No! ¡Sí! ¿En serio? ¿Cómo se siente? ¡¿Se siente feo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se siente feo, Conce? ¡Ké me siente! ¿Qué se siente? Tente a Lincoln Háblale a Lincoln Mira, ve Sube mejor al gordo No, pues no subimos junto con él Ahorita vamos a subir yo con él Pero que se suba, no Él solo lo vamos a subir No, pues tiene que ir con alguien Por eso hay gente Sigue la transmisión ¿Qué está la gente? Coméntale a la gente Todo chingón, gordo Muy bonito paseo, la verdad Mario Sí, muy bonito Muy bonito, la verdad Unas vistas La verdad vas a disfrutar mucho el viaje Unas vistas muy maravillosas Filmen por favor video Por favor El hecho cuando ya viene bajando Es muy lento cuando baja Pero se los recomiendo La verdad Vamos a ver Vamos a ver Ok, ahorita va a subir mi ranfe Se va a subir Mario con ranfe ahorita Mario con ranfe Tú con ranfe te vas a subir Sí, otra vez me voy a subir Ok A la verga Mi raza La verdad es que es una experiencia No, 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 no Una experiencia muy perrona La verdad Nunca en mi vida me voy a subir un helicóptero Y no manches La neta La neta Que ahí está el video Yo iba grabando un video Se los voy a subir al ratito No mames Yo creo que ahí va adelante Es el tema más feo que ustedes Sí, güey Yo siento que se siente más feo adelante Sí, güey No mames Está loco ese viejo Qué aparatos la verdad Qué aparatos La tecnología Hijo de su mecha La neta Yo me quedo sorprendido Qué aparatos la neta Y eso que este está chiquito Imagínese uno ya De los más perrosotes De su puta madre Vamos a ver el despegue de aquí De mi carnal De Lincoln y de Lloyd Estamos aquí en un solazo Hijo de su mecha la neta Solazo Ahorita que despeguen Me voy a ir para allá Para la oficina Ay, ay, ay Vámonos Vámonos, viejo En corto se sube esta madre Mira nomás Se va riendo el piloto de nosotros Mira Se está riendo de nosotros el piloto Vámonos No, 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 no Mira, gallo Pues ahorita te toca a ti, manito ¿Me subo contigo? No, yo ya no me subo Verga, me va a dar la chica No, que está chico Pues es que güey Es una adrenalina chico Se siente No, no, no A ver Güey, cuando va a la vuelta Cuando se hace así Cuando se hace así Y luego el viejo lo hace a propósito Que te vas a subir A ver mi raza Aquí está Rafa Dice que no se sube Que tienes que subir Todos coludos O todos Que le van a decir a Rafa Y mi raza Se suba o no se suba Y si no quiere subir Que le van a decir Vamos a meternos a la sombra Ay, ay, ay Ahora sí No quiero Les voy a subir el video Tal y como está La neta Para que vean La neta Como íbamos allá arriba Pues su madre La verdad Está muy chingón Esta experiencia Salud para toda la raza Saludos a Chito Por allá Que te encuentres bien Saludos A toda la banda roja Muchísimas gracias Juan Espinosa Muchísimas gracias Para toda la raza Que está viendo la transmisión Pues le mandamos Saludotes muy especiales Ahí está este Rey Dice Súbete jefe Rafa Se tiene que subir Reycito Se tiene que subir Y cuando tú vengas Reycito También te voy a trepar Hijo de su madre Saludos para todos Dice Elías Súbanlo al cocho Niña Si no se sube Ja, ja, ja Ahí tú eras Si, si tiene que ir adelante Pues porque ya Chito Ya va a ir A vida Te da hasta la diabetes Dice un compa ahí Que se suba Que se suba No sea fresco El cocho Ja, ja, ja La raza pues Opina ahí Dice Saludos cordiales De Indiana paisanos Ahí vamos a andar En Indiana El Primero de julio Primero del siguiente mes Vamos a andar En Indianapolis Saludos para No está Mi papá Oiga No está No vino Mi papá Los guaches Se venían grabando Y Aventaron por allá Los teléfonos No, 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 no Pa' su chingada Madre Güey La neta Voy a subir el video Tal y como está mi raza Al ratito se lo subo Tuvo chingada la experiencia Saludos para todos La gente del guayabo Saludos El miedo es parte de la vida Compasí Viejo La neta Yo no he quedado subido Porque Ah Vamos a subir Vale madre Pero Aquí fue su chingada Madre Helicópterito Ni lo sentimos Saludos Saludos Raferi Súbete No seas cochón Dice Arevalo Rafe Ya está despidiendo De la familia Creo Dice Arevalo No seas cochón Súbete Rafe Graben al gordo Si, si, si Ahorita se tiene que ir Se va a ir Mario con él Que te vas a ir tú con él A filmar ahorita Raferi Si Ahorita vamos a filmar ¿Te subes? Si Ya está Alguien se tiene que ir con él Ahorita para que lo filme Y lo voy a agregar Ahí en el video Dice Que suba y cante la rola De mi helicóptero Se puso coca Si, se puso coquísimo La neta De helicóptero Saludos de Texas Para Luviano Saludos Fernando Rodríguez Gracias Dejón Y aquí yo creo que no han tardado En llegar De bajar De salir por ahí Este Hombre Que experiencia La verdad Recuerden que el próximo viernes Estamos allá En el mezquite de Houston Y el domingo Estamos en la plaza de toros El relicario Allá en Gladewater Texas Por ahí Por Tyler Por ahí Que onda Mi Ron La gente De Tierra Cali Mis compas de Tierra Cali Saludazos muy especiales Ahí viene ya Ahí viene ya La raza A mis compas de Tierra Cali Que de veras Le he rogado a ese vato Y ya me lo voy a rogar Y a ratito Voy a subir el video Ron A ratito voy a subir el video Para comprometerte Bien con la raza Viejo Vamos a ver A ver Ya viene por acá Mis compas de Tierra Cali Saludos wey Aquí andamos El chingadazo Malaya un mezcal Ahorita Me lo chingaba Wey Mira no mames Mira como viene Mira nomás No, no, no Es una locura Mira, mira Mira, mira Más su chingado Madre Que cosas Que cosas La verdad Ya se ha subido? No, marido No, verga Me acabo de subir ahorita No, te vas a subir? Que pasó? Te vas a subir? Si Te dio miedo? No De acá De acá Ah don Que había subido Ya pagué Madre Chingón Madre No te gustó? Si, no, no, no Pero Estaba asustado? De la madre De donde es usted De donde es usted Mexicano Mexicano ¿Usted también? Aquí anda la raza La raza Que anda por acá Dando la vuelta El rol La gente de Venezuela Que wey Que pedo Que pedo Dice que 17 pedo Dice o que verga Este colombiano No Es peso pluma Wey Que wey Que pedo Que pedo Me gusta ese rollo A mi me voy a comprar uno Hijo del coche Pero te llevas a dar El de chofero Señores Un 1964 Hijo del coche Ay, ay, ay Dice que le dijeron Ustedes que nos dieron Un centona Cuazo chingada Madre vieja Cuazo chingada Madre vieja ¿Dónde que le sube? ¿Qué pedo? La adrenalina A ver que se dio Ay, ay, ay Te iba a risa y risa Que nos vayan a decir Cuazo puta madre Cuazo chingada Madre Que le pegamos la risa A la virga Y el hoy en los gritotes Ay, ay Fíjense que Es muy bueno Saludos, wey Parrón Ahí está Ron De Tierra Cali, wey Ya le dije que ¿Cuándo vamos a venir juntos? Yo me quiero subir Al helicóptero solos Con él Pero nos vamos a subir Medios Sí, con mezcalado Medios mezcaleado Para no sentir nada Ahí sí no hay pedo Ahí nos subimos Unas cinco vueltas Salud chingada Fíjense Que es bonito Porque bueno Venimos todos riendo Que chingón La neta Eso es algo muy padre Convivir Pasar la perrón Los muchachos Se desestresan Nosotros nos desestresamos Y ustedes se divierten Con nosotros Oye Si hubiera subido Chito Si hubiera subido A la transmisión El teléfono Sí Entonces ya que te subes Con Rafe Pues llévate ¿O quién se va a subir? Lincoln ¿Te subes con Rafe? Pero que se vaya adelante Tú otras filmas Van El único que falta Es Rafe Tranquilo viejo Si sientes Que se te va a parar Siempre El corazón Ahí van otros Por eso chito A ver Aquí Te guardan Más fotos Pero no Pero no Ahí ganas Quieren chingar Con las fotos Aquí en Florida Tenemos mezcal Dice ¿A dónde? Sí Que suban El celler En vivo Para ver a Raferi Prince Mami Saludos Yo grabé un video Pero ahorita vamos a subir No yo no me subo ya No 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 Ya que la libre Y con esa chingada madre Este Se va a subir Lincoln Y va a ir grabando Nada más La experiencia De De Ramfe Y es el único que queda solito Pero nos va a acompañar Lincoln Chito Entonces Sube a Lincoln O tú Lincoln Pero falta otro No Verga Yo no Tú entiéndele Tú con ella se sube No me vean Los gritazones Que pegaba Al hoy Ahorita Que está pelada Y no le dio Así cuando bajó No le hizo hartas veces Lo hacía así No mami Tan mal que el viejo le haga así Una de esas se le va Ay padre Adiós mi cabal Dijo mi mamá Una de esas Una de esas Una de esas Se le va así Mira cuando estamos Aquí en la lagunita Dijo no hay pedo Cayo en el agua Pero primo Al piso ¿Cuánto es para los patos? Para las fotos Para las fotos Para las fotos Serán $25 ¿Por las fotos? ¿Por las fotos? Ah está bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por las fotos? Mi rata no está ni caro ¿Estás bien? ¿Estás bien? No está Leónel No está mi papá aquí Diego ¿Qué dice la rata? O sea ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de lo que les dije? Que está chingón esto Se relaja uno Se olvida uno De las penas Ahí está Mario Bien quietecito Rafael Lleva dos Red Bull El coche Te va a parar el corazón Viejo Pero del Red Bull Dice El tío Del hoy El de Tampa Que se suba De nuevo Ya está Dice tu tío El de Tampa Que te suba De nuevo Que te va a regalar Mil dólares Y te subes ¿Te subes o no? Ya está Tío Dice que sí Viejo Que le mande un cele Ah ese tío Con el que fuiste al casino Ajá Vamos a querer Entrar al casino Viejón Aquí está cerca Ahí está 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 ¿Qué dice tío? Vamos al casino ¿Qué rollo? Ok Dice Salud Para Willy Jack Para toda la raza Tú Chingón Este asunto ¿Quieren Que me suba Para llevar el celular Y llevar el en vivo? O te subes tú Conce Subase No se raje A rajarse Superblogger Saludos cordiales No 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 Es que No 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 La neta Ya la libré Chulo Ya le dijera Mi amigo Sexismo Ya la libré Papa Pero tiene que subirse Otro chito ¿Se puede dos? Más recio le da Yo creo que se lleva dos La gente de MTP Estado de México Saludos para El señor Eduardo Arcos Para el señor Eduardo Arcos El saludazo muy especial ¿Eh? Pape A lo mejor lo mandan solo Mi raza Recuerden que Otra vez vuelvo a la misma Recuerden que el viernes 23 de junio Estamos allá En el espacio de North Cross Georgia Con los Ávila Un paquete perrón Esto es el viernes 23 Y el sábado 24 Vamos a Coach Arena Vamos al Coach Arena El 24 de junio Con los Ávila también La séptima banda Legado 7 Este Yo no me acuerdo quién más Y el domingo Estamos en Harmony Norte Carolina Ahí en la Plaza México También está los Ávila Está banda roja Está Legado 7 Está la séptima banda Va a estar perrón La vamos a pasar bien a toda madre Así es que Eventos 100% confirmados Primeramente Dios Por ahí nos vamos a ver Ok Dice ya lo veo en el casino Salud De Josécito León Ándele pues Vámonos Vámonos Y vamos a ir al casino Vamos a ir al casino Vamos a ir al casino De donde güey Ocala Tampa ¿Cómo se llama Debe este tío? Cubachora no sabe ¿Cómo se llama Debe este casino Debe este tío Hoy Tampa ¿No? Tampa 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 Vamos a ir para Tampa Traigo un centenario Disponible Que lo quiera Vamos para Tampa Hubo pérdidas Hubo pérdidas No hubo trabajo hoy Así es que se vende el centenario Ay tenemos unos quesos también ¿Cómo se trae unos quesos? Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién comenta por ahí? Para la raza de Tizca Estado de México Saludos Salvador Saoleta Saludos Compa Oger Saluditos Y Ramfe Mi compa Eloy Saluditos güey Saludos para mi compa Chavita Para Eloy Para Ramfe Saludos para toda la raza Aquí mi compa Ramfe Está nerviosón Entonces ¿Quién se va a subir esto? Va ¿Llevas el teléfono Lincoln? Sí ¿Tú te llevas el teléfono Lincoln? ¿Eh? No Que se va a Ramfe adelante pues Para que viva la experiencia chingona ¿Hay 265 gentes? Sí 265 gentes Ya me subí patrón Ya me subí Aquí tengo el video Hijo de su madre ¿Vieron visto como lo decimos Desvierisísimo allá arriba? Mira Si fueron 7 minutos pues No, no, no Vean Mira Es el voy a subir al rato Se rió de nosotros el señor La neta De veras se rió de nosotros Ok Traigan los quesos Para tener Sí Dicen Hay un pedido de quesos Hay un pedido de quesos ya Saludos desde el municipio de Ocuilán Estado de México Saludame a todos Saludos señora custodia Saludos señora custodia Lucero Hola Y Lincoln Aquí está Lincoln Lincoln ¿Cómo es quien? Saludos Saludos ¿A quién? Ahí Saludos a todos Saludos a toda la gente que está conectando Saludos Ah si se quieren divertir ahorita con el jefe Ramfe Aquí ahorita esperense poquito Oquita vamos nosotros Sigue los señores Sigue los señores Sigue los señores Bueno si quieren divertirse Pasar un ratito chingón ahorita Este Espérense en la transmisión Nomás va otro viaje de 7 minutos Y ya sigue Lincoln y Ramfe Que se van a subir Ok Dice Gracias gracias Custodia Saludos señora Axel Salgado Saludos compa Saludote Así es que no se vayan mi raza No se vayan Vamos a ver un partido acá de futbolitos ¿Qué chito? Fue campeón Nuevo futbolito Chito cuando se hace la feria del señor Cuando se hace la feria del señor Esquipula Chito una vez concursó En un torneo de futbolitos Donde ¿Cuánto era el premio? 600 600 pesos Fue campeón chito En el torneo de futbolitos Ahí en la colonia Esquipula En Ciudad de Altamirano Guerrero Y pues bueno Voy a empezar yo a transmitir De acá de él a otra página Empezamos a transmitir Simultáneamente De las dos páginas De la banda roja De la mía De Ojo y León Que ya la ando trabajando Másisísimo esa página Este Porque como dijo un amigo Viene con tonto la página La verdad Viene con todo la página Exactamente Con todo viene Con todo Con todo Mi jefe Rafael Señores Señores Los que están A ver Aquí Ahí vienen los simboleros Los que están Con las penas Hay con De las nubas 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 ya se van se van otros si, de la página ya nos tardamos mucho de verdad con la transmisión nomás queremos que se esperen poquito, poquito se va a subir Ramfer y es el único que falta se va a volver a subir Lincoln con él para que miren que Ramfer es bien valiente ese guache a ver como se hace allá arriba pues seguimos saludando a todos para custodiar Nino dicen no le vayan a mochar la cabeza a los monitos para Nata Mexia, los saludamos para Stephanie un saludo a Ogier porque es mi cumpleaños porfi desde acá de Toluca, muchísimas felicidades que linda está la mañana en que vengo a saludarte muchísimas felicidades por tu cumpleaños para Isabel Mateo, para Junior Moreno para los gallos de Tlachapa a todos mis compas de Tlachapa Guerrero saludamos para Nashville, Tennessee Alberto Carranza para René Velázquez saludazos desde Stewart, Florida desde Riverside, California por ahí vamos a andar en California en el mes de julio la segunda semana de julio por ahí vamos a andar ya en California para Travieso Martínez para Erika Pérez Erika Pérez dice que se suba a Ramferi también está bien rajado los que se subieron ahí Ramferi Ramferi dice aquí a ver se me fue dice dice Erika Pérez ¿quién es Erika Pérez? ¿eh? Erika Pérez ¿quién es? una amiga saludos 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 dice que se suba a Ramferi claro que sí vamos a subir ¿quién es Erika Pérez? quieren ver dice como eres de valiente sí ahorita para Estefany Flaquita Villalba saludazos felicitaciones por tu cumpleaños mija que Diosito te bendiga Fanny que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte muchísimas felicidades para la raza Tejupilco para Kevin Galindo para Angélica Aguirre hasta Jalisco la saludamos con mucho cariño para Estefany Flaquita para Custodianino por ahora nos vamos a ver Norte Carolina con el favor de Dios Oscar Gervasio los saludamos Lucero Matías para San Miguel Tecomatlán Jesús Nájera para César Estrada para el grande Estado de México los saludamos con mucho cariño para la raza de Guatemala todos mis compitas de Guatemala para Edwin Adrián Vázquez los saludamos para Atlanta Georgia ya vamos a estar el 23 de junio por ahí vamos a estar en el espacio discotec con nuestros amigos de los Ávila un tremendo bailazo que se viene ahí en Atlanta Georgia con el favor de Dios para Lucino Medero los saludamos aviéntese una rola dice cual solo que echemos la que dice ahora ahora hola hijos del cocho ya llegó su mero mero cien por ciento calentano lo grito y se los reitero que no cambiaría por nada el pueblo donde me parieron saludos saludos Lucino Medero saludazos para Jorge Jaramillo Carlos D saludos para Emanuel Padrón para la raza de San Luis Potosí con mucho gusto yo me presento soy potosino yo de guerrero viejón lo invito a echar un hueitrago claro primazo pa luego es cuando porque este mundo hay que disfrutarlo ya se van los guachos a ver que es Lincoln te lo llevas no va a seguir Lincoln transmisiendo en vivo a ver si tramites así o lo volteas otra moto se llegó la hora de ser un helicóptero aquí venimos con el jefe Rampes ¿quién? ¿desde que yo? no, no, así chingón si se llega a cortar la transmisión la corta y ya filmas ahí la gestión ok ok aquí vamos a ya no vuelve Rampes quien sabe si ya no vuelve Rampes adiós chevo quien sabe si regresemos vamos a tomar los conocidos ya que no vuelvo ahí está vámonos va a tomar unas fotos ahorita estamos bajando las personas y vamos a subirnos al helicóptero ¿verdad jefe? nada de huevo sin miedo sin miedo sin miedo ¿sabes? ¿sabes? no vamos a hacer jajaja ok nos vamos jefe Rampes vamos vámonos man shift sí está acá en el asiento uno para que no vas a poner donde agarrarte no no por aquí ok watch your step watch her anymore here today no 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 voy a bajar uno por aquí es lo que me pongo el pinturón que es así es lo que me pongo 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 Gracias.